Métase, aquí no se va a ir usted se va a caer Dijo algo pelusa ¿Dijiste algo pelusa? No. ¿Dijiste algo? Nada, no. ¿No vas? No. Métate más adelante Te voy a caer ahí Acaba de dieta ahí vamos Acaba de dieta ahí vamos Vivo, agárrese papá Yo no quiero que usted me caiga Y no es que en la mayor origen Dale Vuelta la que venite aquí en medio Métete en ese espacio Métete en ese espacio Métete para acá No hay aviso para ti mismo Métete para acá Es que no quiere ir allá al fondo No es que aquí quiere ir a la orilla Lo que quiere es caerse Dijo Adiós ¡Métalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Mátalo Mátalo ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Voyan? ¿Voyan?